¿Qué es el menú largo y estrecho? ¿Qué han tenido muchísimos y seguimos disfrutando o abusando? Yo no lo sé. Lo cierto es que hay un cansancio en el comensal, desde mi punto de vista, a partir de un cierto nivel de una cierta ingestión. Voy a presentarles aquí una ponencia con bastantes ponentes, pero cocineros y técnicos. Kiko Moya, que viene acompañado de su equipo y de un equipo de analistas de la Universidad Politécnica de Valencia. Vamos a necesitar un voluntario y a ser posible calvo o con poco pelo o con poco pelo, porque le vamos a poner los cascos para ver las sensaciones que produce el casco en las personas. Bueno, la ingestión de comida, porque es para probar comida. Bueno, vamos a recibir un aplauso a Kiko Moya, a su equipo y a todo el equipo de la Universidad de Valencia. Bienvenidos. Bien hallados. Kiko, todo para ti. Bueno, para acá. Bueno, muchas gracias. Como decía José Carlos, esta parte, la parte de cocina, la parte que a mí me atañe, es realmente muy, pretendo que sea muy discreta, porque creo que lo más importante es lo que tienen que tener estos señores. El equipo de Macom, de Betting Brain, de la Universidad Politécnica de Valencia, que llevamos un año trabajando en un proyecto de neuromarketing aplicado a la alta gastronomía. El neuromarketing ha existido desde hace muchos años. Las grandes empresas lo utilizan habitualmente como una herramienta para valorar las emociones de sus packagings, de sus productos, en definitiva. Pero haber tenido la oportunidad, como hemos tenido nosotros, de utilizar esta tecnología en un restaurante como el nuestro, nos pareció una idea fantástica que nos brindó Lucía y David y todo su equipo. Y es un poco lo que hemos hecho durante este año. Una serie de experiencias con diferentes comensales para medir justo eso. Las emociones, que es en definitiva lo que creo que vendemos la alta restauración. Por supuesto comida, pero muchas más emociones, entiendo. Y vamos a presentar con esa excusa tres propuestas, tres platos que nos van a servir de una muestra para ver un poco lo que ha sido el trabajo de este año. Sin más, Lucía, por favor. Hola, buenas. Lo primero, agradecer. Agradeceros que estéis aquí para escucharnos, un trabajo que ha llevado mucho tiempo. Y sobre todo agradecer a aquí como ya y a su equipo que nos hayan dado la oportunidad de someterlos a examen, que no es fácil. Y es que aquí están las ganas de innovar, de crecer y de saber un poquito más si cabe para poder satisfacer al comensal, que ese es su objetivo principal. Así que con ello y con lo que ha adelantado antes Capel, vamos a necesitar un voluntario, ¿vale? Porque haremos una prueba en directo que nos va a servir perfectamente para explicaros qué es lo que hacemos, cómo lo hemos hecho y las conclusiones de este trabajo de un año. Así que, por favor, manos arriba del voluntario. ¿Quién se apunta a probar algo? A dedo. A dedo. Ahí hay uno de azul. Al fondo. Puedes venir. Adelante. Desde aquí no se ve mucho. Disculpadme porque veía pocas manos. Bueno, un pequeño aplauso para este valiente. Gracias. Bueno, mientras él se coloca y mis compañeros van trabajando esto, os voy a explicar un poco, vale, brevemente, qué es el neuromarketing y ellos rematarán y os quedará perfectamente claro. Espero que no tengáis ninguna duda. Pero ante todo esto, sabéis que un comensal cuando se enfrenta a una propuesta que va a degustar un menú degustación, o sea, va con muchísimas ganas y acaba encantado. O sea, mejorar algo que de por sí ya es excelente es casi misión imposible, ¿verdad? Así que, ¿qué aporta el neuromarketing? ¿Por qué estamos nosotros aquí? Sí, porque al final aporta cierta información, vale, que va a ser relevante, que va a ser de ayuda, porque lo que sabemos y la información que obtenemos es directamente desde el cerebro, vale, lo que siente. ¿Qué siente un comensal ante una experiencia estrella Michelin? Pues nosotros nos hemos dedicado a analizarlo y conocerlo. Vale, me vais a permitir que os explique un poquito de qué trata todo esto. Y es que no estamos cuestionando el gusto, para nada. Cuestionamos otras cosas, entre comillas, cuestionamos, porque es que sí que es verdad que cuando medimos una experiencia de este tipo, nos preguntamos varias cosas, ¿vale? Y con esto el cerebro nos da muchísima información. Aquí quiero hacer un alto en el camino y es que necesitamos conocer las dudas que nos planteaba Kiko, era sobre el tiempo, sobre cómo transmitir también si sus valores, lo que habían trabajado para plantear ese menú, correspondía realmente a lo que el comensal sentía, si habían conexiones con la memoria realmente de lo que ellos querían trasladar, incluso saber sobre saturación, es decir, hasta qué punto un comensal está disfrutando de toda la experiencia al mismo ritmo. No, ahora lo veremos. El producto es importante, pero también la innovación. No solo con creatividad y el talento del equipo, que eso es indudable y es necesario para poder hacerlo. Así que, para saber más y crear una experiencia, que de eso se trata, de crear una experiencia mágica, que quede en el recuerdo de la mejor forma posible, analizamos las emociones, porque al final menos es más. Y ahora lo veremos. Os dejo con mi compañero Pablo Ferreiros. Al final todo el mundo está hablando de experiencias, todo el mundo está hablando de emociones, de sensaciones, de vibraciones, pero ¿cómo se mide todo eso? Es decir, ¿cómo medimos la emoción? ¿Qué significa, o cuántas veces hemos escuchado, me ha gustado mucho el plato, está rico, me gusta, no me gusta, no me ha gustado nada, pero ¿qué significa su me gusta, su me gusta o el me gusta? ¿Cuál es el nivel? Es decir, ¿qué significa me ha encantado o el me ha encantado de Kiko? ¿Qué significa, cómo se mide? Por primera vez en la historia podemos medir las emociones, podemos medir y cuantificar las emociones gracias a toda la tecnología que traemos del mundo de la neurociencia, de la neurociencia aplicada, en este caso, a la medición de experiencias y de emociones. ¿De acuerdo? Entonces, el pequeño experimento que estamos haciendo aquí en vivo, que ahora veremos con unos platos que está preparando Kiko con su equipo, veremos cómo podemos medir esa experiencia cuantificándole y poniéndole una emoción. Vamos a ver aquí en directo tres tipos de tecnologías. La primera, la que veis a la izquierda, es el eye tracking, ¿vale? Seguimiento ocular, es decir, ¿dónde está mirando el comensal? ¿Está mirando las manos del sumiller? ¿El plato? ¿Qué está mirando? ¿Vale? Seguimiento ocular, esto viene del mundo militar, es extremadamente preciso, ¿de acuerdo? Luego trabajamos con respuesta galvánica de la piel. Todos tenemos emociones en la piel, la famosa piel de gallina, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos emociones en la piel, lo medimos en microsiemens y lo que medimos es esa curva emocional que se produce en la piel, ¿de acuerdo? Cuando estamos probando un plato, cuando nos están explicando un plato. Y por último, la diadema que lleva nuestro voluntario ahí, que es la electrocefalografía. ¿Vale? Catorce receptores en el cerebro que captan las ondas cerebrales y lo que hacen es traducirlas en seis emociones básicas. Sabemos dónde está mirando el comensal, qué nos dice su piel y qué nos dice su cerebro. Así que tenemos un punto de información que yo creo que hasta ahora no lo habíamos tenido nunca, ¿de acuerdo? ¿Estamos listos? ¿Sí? Vale. Ahora le están calibrando y va a probar una serie de platos. Y vamos, no os voy a contar el experimento porque si no podríamos influir en los resultados. Os lo contaremos cuando terminemos, ¿de acuerdo? Pero le vamos a dar a probar una serie de platos y vamos a ir cambiando una serie de variables y vamos a ver cuál es la emocionalidad de todo ello y cómo lo medimos y cómo lo trasladamos en cambios. ¿Vale? La experiencia en nuestra casa se hizo en una serie de comidas en las que en cada caso fuimos variando, haciendo pequeñas variaciones con respecto a lo que pensábamos que podíamos captar información. El objetivo de todo esto, y para mí era lo realmente importante, era que no midiéramos el menú de la escaleta, el menú de gustación de la escaleta, porque este es un menú que es caduco, que cambia. Nos importaba la parte en la que tenemos igualmente oportunidades con todos los restaurantes, es decir, en cuestiones de tiempo, en cuestiones de cantidades y que fueran los resultados que nos sirvieran para todos, que pudiéramos todos poderlos compartir, en este caso hoy con vosotros. Ese era un poco el objetivo, no era analizar un plato u otro si era mejor o era peor en concreto, sino que tuviéramos ese estudio que al final nos sirviera para compartirlo con vosotros, para que si yo os digo que el blanquete gusta más o gusta menos, a vosotros eso un poco da igual. Al final es medir la emocionalidad. ¿Por qué? Porque las emociones condicionan todo en esta vida. Si os pregunto qué habéis comido, qué habéis cenado hace cuatro o cinco días, probablemente el 90% de los que estamos aquí no nos acordemos. Si os pregunto qué cenasteis hace 20 años en la pedida de vuestro marido, de vuestra mujer, o cuando os pasó algo especialmente emocional, aunque fuese hace 20 años os acordaréis. Porque la memoria a largo plazo está condicionada principalmente a la emoción. Por tanto, si conseguimos meter emociones en nuestras experiencias, en nuestros menús, en nuestros platos, en nuestras explicaciones, en lo que hagamos, consideraremos una memoria a largo plazo con mayor probabilidad. ¿De acuerdo? ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Podemos pasar al portátil, por favor? ¿Sí? 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 Lo que estamos buscando es intentar ver lo que se monitoriza, lo que se está monitorizando ahí arriba, ¿no? Correcto. Ahora estamos viendo en directo lo que está... ¿Cómo es tu nombre, perdona? Carlos. ¿Carlo? Lo que está sintiendo él en estos momentos, ¿vale? En la parte de la izquierda veis la actividad cerebral traducida en seis emociones. Engagement es conexión con lo que está haciendo, con lo que está viendo, con lo que está sintiendo. Excitación, interés, relajación, estrés y concentración. La curva superior de la derecha es la respuesta galvánica de la piel, ¿de acuerdo? Es decir, nos mide lo que está sintiendo en la piel, ¿vale? Vamos a darle a probar un plato y vamos a ver cómo modifican las emociones, ¿de acuerdo? Así que le voy a pedir a nuestro voluntario que prueba esto, una sola cucharada, ¿vale? Aquí no se está valorando si le gusta o no le gusta, sino qué nivel de emoción tiene. Un poquito de agua para... ¿vale? Entonces podemos ver ahí los picos. Cada vez que veamos un pico en la curva de la derecha significa que hay un cambio emocional, ¿de acuerdo? Y luego lo contrastaremos con las emociones que siente en el cerebro para ver qué es lo que estaba sintiendo. ¿De acuerdo? Ahora Kiko le va a dar a probar otro platito que estamos preparando. Como os decía, al final la excusa de todo esto es la cocina. ¿Qué estamos preparando, Vicente, mi jefe de cocina? Pues es un blanquete, un plato tradicional en nuestra casa, un embutido típico de la zona, donde al final lo único que hacemos, la única aportación que hacemos es simplemente el ponerle un poquito de trufa, que tradicionalmente pues no llevaba, ¿no? En este caso tenemos un blanquete, el caldo de la propia cocción y... Espérate que esto es importante, la trufa. Bueno, aprovecho. Bueno, yo creo que nunca nadie había tenido tanta presión a la hora de probar nada, porque además como que no puedes mentir tampoco, es decir, o es... O gusta o no gusta o disgusta, ¿no? Vale, vemos la curva del interés, que es la tercera, veis cómo va cambiando en el cerebro, le interesa lo que está viendo, tiene conexión, ha tenido algo de estrés, ¿vale? Y luego vemos en la piel cómo se manifiestan esas emociones con lo que está probando, ¿de acuerdo? No te lo tienes que comer todo, ¿eh? Tampoco. Vale, vamos a por el tercer plato, que se lo va a presentar Kiko, ¿vale? Bueno, pensábamos también que cómo se presentan los platos, pensamos que puede influir incluso la explicación al comensal, ¿no? Y hemos buscado una vajilla especialmente llamativa para la ocasión. Como ves, en este caso estamos hablando de un plato de flores, de un saballón de azafrán, que al final es una flor, y lo acabamos con polen fresco, que también es importante por la textura, y flores frescas. Buen provecho. Y en ese sentido hemos buscado también este juego de platos que sean muy diferentes, que forman parte de nuestra carta, o han formado parte de nuestra carta, y con presentaciones, como veis, totalmente diferentes, que no tienen nada que ver, ¿eh? Vale, fijaros en la curva, desde que le hemos puesto el plato delante, ¿de acuerdo? Fijaros a nivel de interés, a nivel de estrés, la curva de la piel, esos cambios son muy positivos. Significa que está habiendo una alteración emocional en la piel con lo que tiene delante, con lo que está viendo, con lo que está sintiendo. Perfecto. ¿Lo has probado ya? ¿Sí? Perfecto. Y bueno, íbamos con el último plato, que íbamos muy rápido. Y en este caso estamos hablando de una gamba en salazón. Un producto que empecemos a trabajar con el tema del salazón hace unos cuantos años, que lo apliquemos al mundo de la gamba, que lo que buscamos en este caso, o lo que encontramos, es la esencia del producto. Es decir, lo que proponemos aquí es que presentar el producto tal cual, desnudo, como si estuviera crudo. Lo que hemos hecho ha sido simplemente pasarlo por esta sal, 10 horas, quitándole el 25% de agua, para, te digo, encontrar la esencia. Esto es para comerlo con las manos, tal cual, con todos los aparatajos que llevas tú por ahí. Bueno, buen provecho. Vale, fijaros, las curvas, eso no es fácil de ver en un experimento. Ese tipo de variación de emociones en la piel es que algo diferente, creativo, le está llegando. ¿De acuerdo? Es decir, estamos viendo esos cambios que son súper importantes y que no son muy fáciles de ver. ¿Listo? Perfecto. Os voy a resumir un poco. Vale, cambiamos al otro ordenador, por favor. Vale, os pongo un poco el resumen de lo que hemos hecho, que es medir a alguien como lo mismo que ha hecho él, lo hemos medido fuera para que tengamos los resultados, porque esto es medición en directo. Aquí podéis ver, por ejemplo, primero le hemos hecho probar un polen. ¿De acuerdo? Un polen sin presentación y sin explicación. Se lo he dado yo y no le he explicado absolutamente nada. Los niveles de interés han sido determinados. Luego ha probado el blanquete, que se lo ha explicado Kiko. ¿De acuerdo? Luego ha probado otra vez el mismo polen, pero ya presentado y con la explicación de Kiko. Y por último, la gamba. Para que veamos un poco cómo influye primero la presentación del propio chef, cómo cambia la emocionalidad de la experiencia habiendo comido lo mismo y cómo cambia el emplatado que le hagamos al menú. ¿De acuerdo? Fijaros las emociones en el blanquete, en la parte de arriba. La línea amarilla marca el tiempo de la presentación del plato. ¿De acuerdo? Hasta la línea amarilla es presentación. Luego veis, por ejemplo, en la gamba esa bajada, probablemente es porque la está pelando con las manos. ¿De acuerdo? Por tanto, las emociones bajan un poquito. Como simplemente a modo de resumen, súper rápido, de los cuatro platos que veis abajo, polen, blanquete, polen, presentado y gamba, el que ha tenido una mayor emocionalidad en la presentación ha sido la gamba. ¿De acuerdo? El que ha tenido una mayor intensidad o una mayor emocionalidad en el sabor es el blanquete. ¿De acuerdo? Podéis ver los picos de degustación en cada uno de ellos, picos emocionales. ¿De acuerdo? Y en la parte de abajo vemos la experiencia o el plato que más emocionalidad ha tenido en global sería el blanquete. ¿De acuerdo? Ahora os dejo con David Juárez que os va a explicar todo esto con mucho más detenimiento. Gracias. Bien. Es complicado que en una experiencia gastronómica de alta cocina se mejore la propuesta del chef. Estamos hablando de diseñar un conjunto de platos muy bien conjuntados, planteados en un orden que el chef diseña, pero que a veces no llega de la manera que el comensal debería de percibirlo. Esto es debido a determinados factores. La secuencia sería factores como dónde está ubicado el restaurante, el entorno del restaurante, el propio restaurante y su diseño, el ambiente en el que nos vamos a encontrar. Estamos hablando de la luz, estamos hablando de la música, del olor, estamos hablando de la temperatura. Todo esto está afectando al comensal. Estamos hablando de qué mesa va a ser servida, así como la persona que les va a atender. Estaríamos hablando también de la propia comida o de qué emplatado tiene esa comida. Estaríamos hablando también de la presentación de cada uno de los platos, como estaríamos hablando de la bebida que va a ser servida acorde al plato. La presentación de dicha bebida y el orden que el chef ha planteado para todos los platos, desde los entrantes hasta los postres. También tenemos que tener en cuenta factores como la duración de la experiencia. Esto puede afectar al cansancio del cerebro, así como el cierre, ese momento final donde abandonamos el restaurante. Este conjunto de factores también afectan a la experiencia del comensal en paralelo al diseño del menú. Además hay una serie de derechos. Determinados restaurantes son elegidos por la marca personal del chef. El comensal viene con una serie de expectativas. La compañía también influye. Habrá determinados momentos que sean especiales para el comensal. Y por supuesto, ya antes de entrar, está pensando con quién va a compartir esa experiencia o en qué redes sociales lo va a subir. Estamos hablando de excelencia en cuanto a sabores. Estamos hablando de excelencia en cuanto a texturas. Como estamos hablando también de excelencia en cuanto a formatos en los que es servida la comida o de la interacción que va a tener el comensal con los ingredientes. Afrontando, por supuesto, uno de los conceptos clave que es la evanescencia emocional, es decir, nos baja con el paso del tiempo la intensidad emocional ante cualquier experiencia, ante cualquier emoción, como la adaptación hedónica, que es cuando repetimos una misma experiencia y no nos genera el mismo o la misma intensidad emocional. No es lo mismo cuando te tiras en paracaídas la primera vez que cuando te tiras la segunda. Pues con esto pasa exactamente lo mismo. ¿En qué consistió el experimento que desarrollamos en este restaurante con dos estrellas Michelin? En una primera fase, lo que hicimos fue aplicar tecnología eye tracking, que es seguimiento ocular. Así sabíamos el comensal si estaba mirando la mesa, el plato, la comida, al chef. Podíamos saber dónde pasa más tiempo y en qué orden está mirando. De esta manera, en todo momento sabemos qué es lo que le está afectando realmente a nivel emocional. Por otro lado, medíamos el ritmo cardíaco o la respuesta de la piel, que nos da la intensidad de la emoción. Así como la electroencefalografía, para interpretar si esa emoción es positiva o es negativa. De esa manera, juntando ambas tecnologías, íbamos a monitorizar a los comensales mientras probaban la propuesta de 18 platos del menú degustación del chef. Estamos hablando de 18 platos. Una experiencia de 2 horas 40 minutos. Cerca de un pico de emoción por minuto. Y un aspecto clave, y es que las emociones, los niveles de emoción, bajaron un 15% tras el ecuador de la experiencia. Es decir, los comensales no son capaces de mantener el mismo nivel emocional cuando ya ha pasado más del 50% de la experiencia gastronómica. Los resultados a nivel emocional de cada uno de los platos están representados arriba. Esto nos viene a dar picos, crestas, valles, y así sucesivamente. Pero ¿qué ocurre? Que detectábamos que algunas veces un plato emocionaba, el siguiente más, el siguiente más, y después venían dos que bajaban el nivel emocional. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque el plato sea excelente, si vienes ya de una actividad cerebral que conlleva consumo energético, al final no eres capaz tu cerebro de valorar a nivel emocional la siguiente propuesta. Es decir, necesito descansar. Lo que hicimos fue analizar esos niveles y hacer una propuesta a modo de crestavalle, es decir, un plato de mayor nivel emocional y después un plato que relaje al cerebro. ¿Qué estamos haciendo? Predisponiendo la atención del comensal. Es decir, estamos preparando al comensal para el siguiente plato. A partir de aquí llevamos a cabo la segunda fase. En la segunda fase nosotros lo que hacíamos ¿qué era? Como objetivo facilitar el aumento del nivel de atención perceptivo. ¿Eso qué quiere decir? Que mejore la atención de los comensales y con ello la memoria de lo que han comido. Como resultado fue el gráfico que vemos en verde que mejoró las expectativas planteadas inicialmente. Obteníamos crestas y valles lo cual nos daba momentos de relajación momentos de descanso para el cerebro de los comensales pero además aumentaba la intensidad de la emoción que estaban viviendo. Fueron 18 platos 2 horas 32 minutos y mejoraron el número de picos de emoción por minuto. Como resultado de esta segunda fase es decir una propuesta donde cambiamos el orden de los platos siempre consensuando con el chef cambiamos el orden de los platos en base a niveles emocionales no en base a dulce salado texturas sino niveles emocionales. Obtuvimos un incremento del nivel de emoción de un 8,5% y en el ecuador de la fase 1 es decir cuando acabó la mitad de la experiencia mejoramos un 8,5% el nivel emocional es decir redujimos el cansancio. A partir de aquí nos planteamos una tercera fase. Vale hemos ordenado los platos en base a emociones y la experiencia ha mejorado es decir el comensal está predispuesto a vivir la experiencia de una mejor manera. Pero ¿y si además reducimos el número de platos? Estamos hablando de que aparece el cansancio es una experiencia de cerca de tres horas. Lo que hicimos un planteamiento de eliminar dos platos pasar de 18 a 16 la experiencia se redujo en 25 minutos quedando en dos horas 11 minutos aumentó el número de picos mejoramos el número de picos por minuto se incrementó un 4% la intensidad emocional respecto a la propuesta 2 es decir si cambiamos el orden de los platos basándonos en emociones y además reducimos la duración de la experiencia todavía mejoramos un 4% más y redujimos un 8% el cansancio a partir de la mitad de la experiencia del Ecuador conclusiones de este experimento con un planteamiento de orden emocional con una reducción de dos platos que conllevó casi media hora menos del global de la experiencia hemos conseguido o hemos detectado que los platos servidos en platos especiales es decir los emplatados especiales generan una percepción emocional superior al 6% respecto a platos convencionales la importancia del emplatado que si el sommelier presenta el vino la percepción por parte de los comensales aumenta un 22% respecto al mismo vino presentado por un camarero que el ecuador de la experiencia mejoró un 10% es decir la segunda fase donde los comensales están más cansados mejoró un 10% respecto a la propuesta inicial y finalmente la intensidad emocional vivida por los comensales aumentó un 14% esto quiere decir que es importantísimo plantear como está viviendo el comensal la propuesta del chef estamos hablando de que tenemos como propósito mejorar algo que de por si es excelente ya no vamos a modificar el plato del chef lo que vamos a mejorar es la percepción del comensal hemos visto al inicio todos los factores que le influyen de esta manera orden basado en emociones y reducción de la duración total de la experiencia incrementamos en un 14% la percepción por parte de los comensales de esta experiencia mágica muchísimas gracias bueno yo creo que a partir de ahí surgen muchas cuestiones muchas preguntas sería interesante que incluso algunas se pudieran compartir Capel alguna duda alguna cuestión yo creo que también porque me han preguntado si a día de hoy la alta de la elaboración tiene que ir acompañada de la tecnología yo siempre creo y he pensado que de alguna forma tiene que ser así no podemos tampoco pensar que es solo tecnología que hay una parte intuitiva del cocinero de personalidad de romper con todo lo establecido eso por supuesto pero y no se me quería quedar en el tintero sin decir que el tema de las horas de los horarios en la restauración en la alta restauración que es lo que nosotros estamos defendiendo tenemos que saber también ponerla o ponerla encima del escenario y valorarla entre todos tanto el comensal también los profesionales los empresarios no podemos mirar hacia otro lado sabiendo que tenemos que conciliar que tenemos que intentar reducir las jornadas laborales el máximo tiempo posible para intentar captar a los mejores profesionales a la hostelería todos estamos hartos de escuchar que no tenemos gente para trabajar y es porque seguramente no quieren trabajar en jornadas muy duras entonces creo que la cuestión del tiempo se torna fundamental a la hora de podemos ofrecer a nuestros clientes una gran experiencia y sin ello desgastar a un equipo de trabajo eso es un poco la cuestión bueno por alusión yo creo que habéis hecho una exposición realmente brillante está con la boca abierta escuchándos por varias razones primero porque lo que habéis explicado de una manera técnica es lo que muchos de nosotros venimos pensando desde hace tiempo el tema de los picos curiosamente ya lo hacía de una manera intuitiva en los menús del buji de los 40 platos 45 de repente había una caída bárbara en las sensaciones hasta tal punto que se derrumbaba de un plato excelente pasaba uno mucho menos llamativo y además incluso aburrido con menos inmediatamente retomaba y volvía a subir eso Ferran que es un hombre excepcionalmente listo lo tenía estudiado de una forma seguramente intuitiva vamos no había otra manera el trabajo que habéis hecho en Macón enhorabuena porque esto viene a poner a cuantificar esos sentimientos y habrá que estudiarlo muy mucho porque si todos queremos vosotros los primeros que el comensal salga satisfecho lo que no hay que hacer es atiborrarle a platos y aburrirle horas y horas en una mesa de manera que enhorabuena al trabajo conjunto de todos gracias gracias